Buen día, buen día. ¿Cómo andas, Daniel? Hola, la audiencia. Buen día también. Decime, ¿es hoy el veredicto, verdad? Hoy, sí, el tan ansiado y esperado veredicto. ¿Le fijaron ahora? Algo al mediodía. Yo no puedo ir, pero no voy a ir, pero ya no cambia la situación. Es presencial cuando lo dicen, nada más. Sí me van a comunicar apenas se dicte, ¿no? O sea que al mediodía, más o menos, 10 minutos después, yo me estoy enterado de qué es lo que decidió el juez. Miguel, más allá que decís de que no vas a concurrir y que no va a cambiar esto de que no vayas, ¿lo haces por motus propios, porque las circunstancias te obligan, o porque no querés escuchar qué es lo que van a decir los jueces? No, no, me gustaría escuchar. El tema es lo económico, ya sabes. Me llevó esta semana, me llevó tres días de no trabajar por los nervios, por tener que participar y ya faltar cuatro días en la semana del trabajo es mucho. Lamentablemente es así, pero bueno, siempre fue mi situación así. Más en todos estos siete años yo tuve, imagínate que gasté más en movimiento que comida y gastos fijos, digamos, normales de una casa. Miguel, en lo que fuiste escuchando en todos estos días, ¿cuáles fueron los argumentos, tanto de Franzoya como de Benavides, como de Pío, y qué análisis hacés vos de lo que escuchaste en ese recinto? Bueno, primero fueron 12 horas el juicio, más o menos, porque todo arrancó allá a los preparativos a las 8 de la mañana y terminó cerca de las 8 de la noche, fue un día. ¿Del lunes? Sí, sí, fueron 200 horas más o menos, para mí por lo menos, ¿no? Yo creo que está dado para que, sí, el juez fuese en... Que los meta presos de hablemos en criollo, ¿no? Por cómo está dado todo, porque mal hechos todos los informes, ellos lo, ¿cómo te puedo decir?, se excusan o tienen la excusa de que lo hacían así, normalmente, que fue un pequeño error no intencional de poner todo a la misma hora, del hecho que habían ocurrido a las 9 de la mañana, más o menos, o un poquito antes. Ya que está, le ponemos 4 y media. Porque siempre lo hicimos así, o sea, esas excusas infantiles dieron para, digamos, para defenderse. Cuando todos saben que si fue un efectivo de una fuerza el que hizo algo, el que investiga es otra fuerza. Entonces, los mismos letrados, defensores, questionan por qué no se apartó al fiscal de la investigación, por qué no se apartó, perdón, a la policía, aparte del fiscal, de la investigación, si el fiscal estaba avisado a las 5 de la mañana, pongámosle. Y en realidad yo me vengo a enterar, sacando cuentas, recién que es el lunes, yo caigo recién ayer a todo esto, viste que hay cosas que se te escapan, o de tantos años. Yo saco la conclusión, ¿sabés a qué hora se entera el fiscal que había sido un policía el que apretó el gatillo? En el momento en que estaban secuestrando la ropa, una remera que yo le había sacado a Luca cuando lo encontré, y la mostró. En mi casa, a las 9 de la mañana. O sea, que hasta ese momento la policía no había informado, digamos, que se trataba de un efectivo de su propia fuerza, quien estaba sospechado de ser el autor del disparo. No, no estaba sospechado, estaba confirmado. Bueno, pero hasta ese momento estaba, digamos, lo podemos poner en ese rótulo, ¿no? Claro, para nosotros, o para el común de la gente, sí estaba sospechado, digamos. Estaba confirmado incluso por la palabra de Luca. Pero vamos a poner la palabra sospechado. Pero la policía, dentro de la comisaría, sabía ya a las 5 menos cuarto de la mañana, porque tenían la identidad del chico todo, del herido, en qué estado estaba incluso, ellos tenían toda la información a las 5 de la mañana. Y 8 y 27 de la mañana, cuando le avisan al fiscal Manso, le dicen que hay un chico herido de bala en el hospital y que el papá quiere ver al fiscal. Pero no le informan que el autor de tal hecho fue un policía. No se lo informan en ese momento. Si no, el fiscal lo hubiese apartado a las 8 de la mañana. ¿Cuándo se entera el fiscal? Allá, 9 y medio de la mañana recién. O sea, si eso no es un acto de encubrimiento, ¿qué es? Entonces, creo que el juez tiene para condenarlo. Miguel, pensar que por ese hecho que vos estás narrando recién, en aquella nota que, ¿recordás aquella nota que Franzoya dio cuando yo estaba en la otra radio? Sí, sí, eso ayer justo lo conversé con alguien también al aire. Sí, decime. Que digo que justamente los acusó a ustedes de que vos habías lavado las pruebas, ¿te acordás? E incluso dijo que, está bien que si me quiere ensuciar a mí para salvarse, yo hasta te diría que lo comprendo. Pero recordás en esa nota dijo que, para tapar algo, ¿quién sabe qué? Sí. ¿En qué andaba Luca? O sea, le ensució la memoria al chico, de la peor manera. O sea, tratando de instalar la versión de que el chico era un delincuente y que yo era el padre de un delincuente. Sí, sí, que lo habían abatido como en una fuga porque había desoído la orden policial, ¿no? Este, bueno, todo eso, vos fíjate de qué manera nos trató a nosotros como persona, la historia, todo eso. Después, bueno, hubo un montón de cosas que cuando yo, en un careo, lamentablemente se tuvo que levantar y se arrepintió totalmente. Y ahora te lo voy a contar al careo así, en poquitas palabras. Bueno, todo esto de esta entrevista que voy a decir, lo mismo dijo en el juicio cuando se condenó a tapar. Eso que te lo dijo a vos en la radio ese día, que siempre lo recuerdo ese día, un día viernes, era como las 10 de la mañana. Exactamente. Yo estaba en Buenos Aires y no podía escuchar porque no tenía un teléfono, digamos, para poder conectarme a la radio, tenía unos viejos telefonitos de esos a botón. Sí, después escuché que ustedes me dieron la grabación. Bueno, nos trató de basura durante 7 años, Danilo. Bueno, eso que vos escuchaste es una pequeña parte de lo que yo tuve que sufrir 7 años seguidos, 7 años y pico hasta el día lunes. El día lunes los abogados, ¿qué dijeron? Que Luca era una excelente persona, le averiguaron todo, que era un deportista, que iba... Él iba a practicar, está bien, nunca llevaba nada, pero él estuvo un par de meses practicando con los estampiones. Iba a practicar voceo con Mingo Pelayo, conocido en Varadero. Bueno, y en su momento libre, cuando no tenía ninguna de esas dos prácticas, iba a jugar al fútbol. No fumaba, no tomaba. Cometió el error de salir en una moto sin un casco. Eso fue la... Es decir, eso le costó la vida. Y yo creo que no la falta de casco, sino la... Un tipo que no servía para policía. No fue la falta de casco lo que lo mató, sino que un asesino puesto por Franzoya, con una escopeta en la mano en la calle, fue lo que mató a... Lo que mató a Luca. Este, bueno, todo eso te decía... Cuando termina el juicio, después que todos reconsideran y recontra, alaban a Luca, y que era prácticamente el mejor chico de Varadero en toda la historia de Varadero, dicho por los abogados, y ellos mismos en ese momento, el día lunes. Cuando termina el juicio, tuvo el cinismo de venir a querer darme un abrazo, darme la mano, el pésame. Franzoya, Danilo. Franzoya. Y entonces, vos sabés que yo levanto la vista, por supuesto, los saqué recontracagando. Adelante, el juez me calienta tres pepinos, le dije de todo. Vos sabés que en un momento me acordé de Videla, y Videla fue un poquito más hombre, y no tan cínico de decir, no me arrepiento de lo que hice, este, después que me basurió siete años, viene a querer, no a querer, a hacer eso, me revolvió el estómago, y te digo, día lunes, ya día martes, cuatro de la mañana, todavía tenía el nudo en el estómago, no podía dormir. Qué sé yo, yo no sé si soy un cobarde o soy muy frío, pero era para arrancarle la cabeza a una piña, así te digo. Otro capaz que se lo hace, yo no, porque tengo, tengo educación, y bueno, y hay cosas que no solucionan, y te devuelven nada. Miguel, con todo ese, con todo esto que vos estás contando, y con, con todos estos sentimientos que vos decís, digo, ¿qué esperas del veredicto de hoy? Yo espero que sea, que sí, que sea, que sea positivo para nosotros, y ahí, a ese punto quería llegar, porque, yo al juicio prácticamente, no lo vi, yo solamente vi la declaración de Pío, y de Benavide, porque, declaro yo, primero entra el fiscal Manso, después entro yo, y como me piden un careo, yo tengo que esperar que declare el imputado, o la persona, ¿no?, que pide el careo, entonces, lo declara casi último, solamente quedaba el testimonio de Pío y Benavide, y ahí recién entro yo, yo entré, creo que como a las 11 de la mañana, salí, sentado en una oficina, encerrado, era un, era un gato embolsado, como estaba, a los nervios, y entro a las 6 de la tarde, más o menos, nuevamente, o sea, que el juicio me lo perdí todo, y en ese careo, François había estado conmigo en el hospital, más o menos, te estoy hablando, horario entre 5, entre 7 y 5, y 7 y cuarto, que me cuestionaron mucho, 5 minutos, los abogados, como más o menos, como si hubiese apretado el gatillo, yo, más o menos, me cuestionaban, el horario, y el juez le dijo, que podía, ese error, después de 7 años, lo puede tener cualquiera, olvidarse, pero, nunca varió, mis palabras nunca variaron, desde el primer momento, desde la primera declaración que hago, hasta la última, jamás varió palabra, ¿entendés?, de los hechos, en el careo me niega, haber estado en el hospital, haber conversado conmigo, y qué tipo de conversación tuvimos, o sea, me niega tres cosas, cuando fuimos, digamos, haciendo el careo, después me niega, haber estado conmigo, seguimos con el careo, me niega, qué tipo de conversación tuvimos, o sea, me fue negando cosas, pero, cada vez iba negando menos, y reconociendo más, yo creo que si el juez, ve esas cosas, este, ¿por qué? porque ellos dicen que no sabían, si bien sabían que había una persona herida, no sabían quién era, y en qué circunstancia, la circunstancia, después queda comprobado, por algo que te voy a decir, que ellos ya sabían, cómo habían ocurrido, o quién había sido el que tiró, y si no, no hubiesen hecho toda la maniobra que hicieron, y también queda comprobado, que ellos sí sabían, quién era el herido, para ir a buscarlo, a ver, tratar de sanar, este, en el, incluso antes que llegue a los, antes que yo lo lleve al hospital, ellos ya sabían, el chico estaba tirado, muriéndose en la puerta de mi casa, y ellos sabían quién era el herido, ¿por qué motivo? porque ellos dicen que no sabían, el motivo, y está documentado, hubo un detenido, que estaba junto con Luca, y el detenido, está comprobado, documentado, que ellos le preguntan al chico, este detenido, quiénes eran los dos que se escaparon, pero principalmente preguntan por Luca, porque era el que supuestamente, digamos, podía haber estado herido, entonces él le da con pelos y señales, y esa declaración de ese chico, yo la leí, se la hicieron, 3 y 40 de la mañana, pero de la, ¿cómo son las cosas? ¿cómo niegan? ¿cómo mienten tanto? digamos, no niegan, ¿cómo mienten tanto? dicen que no saben la identidad, pero lo más grave, Danilo, es que este chico Marzoa, se había perdido, nosotros llamamos a la madre, eran las 10 de la mañana, a las 11, y la madre ya desesperada, buscándolo, porque este chico Marzoa, no estaba en ningún lado, no estaba ni vivo, ni muerto, y ¿sabés qué pasa? que a la una de la tarde, cansada, la señora ya no sabía para dónde ir, porque buscaban las casas de todos los amigos, y los amigos buscaban la casa de los otros amigos, y Marzoa no aparecía, y la señora va al hospital, no sé si era la abuela o la mamá, mirá, estoy confundido ahora, pero el hecho sí ocurrió, que una señora va a buscarlo, y si lo busco a Marzoa, que mi hijo, mi nieto, no sé, y dice, acá señora no hay ningún detenido, no le dijeron, mire señora, tenemos un detenido, y no sabemos quién es, no, no, le negaron que hubiese, aunque sea un detenido, no, un chico más o menos 20 años, no, no, no tenemos ni uno de 20, ni uno de 70, o sea, no, lo grave, había dos policías que se lo estaban llevando, medio tapado, a los empujones, por un pasillo de la comisaría, y ella lo conoce por el pantalón, y le dice, ese es mi hijo, ah, está de las 4 de la mañana acá, y el comisario Fransoya, no sabía, y el comisario Benavides, no sabía, y el tío, no sabía que había un chico detenido, pero en el informe, Danilo, está que hay un chico detenido, o sea, el informe es fácil de hacerlo desaparecer, porque no estaba anotado en el libro, el guardia, y el, y todo esto, el fiscal Manso no estaba enterado, se empieza a enterar después, con el correo de la investigación, o sea, que, ¿qué pasaba? ¿a dónde lo llevaban al chico? ¿por qué negaban? Esa es la gente que tenemos caminando en baradero, Danilo, están sueltos, esos chicos todavía no están condenados, y caminaron 7 años entre nosotros, y fueron los que nos cuidaban, ¿qué hubiese pasado entonces, si Luca caía en la plaza? son preguntas que me hago, y se me pone la piel de gallina, como quien dice, me paralizo, me contracturo, desde solo pensar eso, ¿entendés? Y esa es la gente que nos cuidaba, esa era la gente con 30 años, de una foja de servicio intachable. Estaremos atentos a este mediodía, a ver qué es lo que resuelve allí el tribunal, y lo que te pido, Miguel, que ni bien, bueno, ya tengas la confirmación, lo podamos dar a conocer públicamente, para que la comunidad sepa, cuál ha sido el veredicto de este juicio. Yo espero, Danilo, bueno, te agradezco a vos, a todos, digamos, el periodismo de baradero, y a toda la comunidad, todo el esfuerzo, reconocerme el esfuerzo que hemos hecho nosotros, bien o mal, poco o mucho, y siempre apoyándonos, ¿no? Sí, desde ya, que apenas yo lo voy a sacar en las redes sociales, apenas me entere, y bueno, y a todas las radios que tengan yo grabado, les voy a avisar el fallo, ¿no? Pero hasta que no me lo comunique el doctor Granda, no lo voy a saber, y dijeron más o menos, al mediodía, yo no sé qué toman al mediodía, o qué es lo que le quedará al mediodía, si las once o la una, pero bueno, ni bien lo tenga Danilo, yo lo voy a dar a conocer, no, en eso, son siete años de mucha espera, siete años y pico, y yo no sé si después de ese fallo, no, no me enfermaré, porque, yo digo, es tanta la tensión que tuve, tanto, tanto los nervios durante siete años, que es lo último, hoy por hoy, que nos queda para, para que esto se clarezca, ¿no? Te dejo un abrazo grande, gracias por habernos atendido. Otro para vos y todo otro día. La palabra de Miguel Rutila.